¿Qué es la tecnología de la industria industrial? ¿Verdad? Es una tecnología de biodigestión anaeróbica a base de los desechos de la industria o de cualquier desecho. Realmente un biodigector lo puede hacer cualquiera, ustedes lo han visto, pero son biodigestores muy pequeños, digamos artesanales. Estamos hablando de una tecnología de biodigestión que genera y que va a sustituir en gran parte o en su totalidad la energía que requiere una planta, ya sea eléctrica o la sustitución del fuel oil o del búnker que consume. También al final de la historia la empresa se va a pagar el pago de la energía, el interconectado nacional y las compras que muchas veces son un millonario, o en el mismo caso en las empresas grandes son un millonario, de búnker. Este desecho pasa por un biodigestor que es un sistema totalmente sellado, sin oxígeno y al producir el gas, el gas se quema o para producir energía calórica o para producir energía eléctrica. Entonces se quema y no se va a la atmósfera, es una manera que es lo que va a generar totalmente energía renovable en ambos casos. Y entonces, o sea, es un proyecto, son proyectos totalmente negables en el dentro.